En el programa de hoy continuaremos profundizando en las características del modelo pedagógico una vista, resaltando la relevancia que tiene contar con un modelo pedagógico propio, pertinente en el contexto educativo actual en el marco de la internacionalización y el desarrollo regional. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAT, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos a través del canal Zoom, por supuesto, a través de nuestro canal UNAT, también estamos en Radio UNAT Virtual. Soy Laura Puente Padaú y es un verdadero placer acompañarlos en esta nueva oportunidad, hoy en un segundo capítulo, abordando y tratando de comprender un poco más ese modelo pedagógico unadista. Por esta razón está con nosotros el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, Vicerector de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAT, bienvenido nuevamente. Muchas gracias Laura. También está con nosotros el doctor Luigi López, Vicerector de Relaciones Internacionales de la UNAT, bienvenido. Muchas gracias Laura, un placer. A usted muchísimas gracias y también está con nosotros el doctor Miguel Roberto Hernández, Vicerector de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados, bienvenido. Gracias, muy amable. Como siempre, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que nos dará sus opiniones y también nos ayudará a moderar este conversatorio. Bueno, muchas gracias Laura y a nuestros televidentes. Creo que estamos hoy en un punto muy importante para seguir clarificando el devenir de la educación a distancia que orienta y gestiona nuestra universidad. Por eso es tan importante que hoy abordemos una conversación de claridades para nuestros queridos televidentes y las personas que vean este programa. Yo en primer lugar quisiera plantearle a los vicerectores la necesidad de ponernos en el cuero del estudiante que esté en la necesidad en un lugar muy remoto de Colombia. De terminar sus estudios de bachillerato, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo actuamos, doctor Edgar Guillermo? En el marco de la proyección social de nuestra universidad, hemos diseñado programas y servicios que atiendan lo que universalmente se conoce como el precepto de educación desde la cuna hasta la tumba. Un primer elemento diferenciador de nuestra universidad es que no solamente ofrece pregrado y posgrado. La UNAD ofrece hoy en día la posibilidad de hacer la primaria y el bachillerato a través de la mediación virtual. Así es. Significa la incorporación productiva de la tecnología al servicio del proceso formativo. Por lo tanto, esos millones de colombianos que han estado por fuera del sistema educativo, que no han podido hacer su primaria, que no han podido hacer su bachillerato y que hoy en día son inclusivas en alfabetas digitales, porque no conocen de la tecnología, lo pueden hacer gracias a la presencia de la UNAD en todo el ámbito, en toda la geografía, en todo el territorio nacional. Lo hacemos a través de las dos mediaciones, pero fundamentalmente el 85% de quienes hoy se benefician de esos programas lo hacen a través de la mediación virtual. Ya no es para nada raro encontrar a una persona en la alta Guajira o en la profunda Amazonía haciendo su bachillerato a través de la conectividad que le ofrece la UNAD. Eso es muy interesante, Laura. Tú cada rato nos hablas de la página de la universidad. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál es? Unad.edu.com. Casi que me acuerdo. Bueno, la verdad es que hay una vicerrectoría que es la de servicios que se encarga de que ese estudiante, digamos, entre a este proceso, entre a esta organización y le demos un espacio agradable de comprensión sobre los diferentes referentes que hacen que sea viable la metodología, que sea viable el estudio. Y eso, pues, Roberto, no sé si tú podrías ayudarnos a profundizar mucho más, después de haber conceptualizado lo que hicimos, para ese estudiante, ¿qué hace cuando llega a esta universidad? ¿Cómo se pone en contacto con la organización y cómo nosotros nos ponemos en contacto con él para ayudarle en ese proceso de entender lo que significa estudiar a distancia? Hay un elemento inicial que me parece importante resaltar. La universidad siempre comprometía con la calidad, con la calidad del proceso formativo. Y siempre, en un compromiso muy claro, con el centro del proceso formativo que es el estudiante, creó la vicerrectoría de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Esa es una unidad misional única en las universidades, por lo menos a distancia de América Latina. Y yo creo que esta experiencia nos ha permitido mostrar que efectivamente su misión y sus responsabilidades tienen que estar enfocadas en el estudiante a lo largo de su ciclo de vida, desde que es un aspirante hasta que se gradúa. Por eso las acciones que desarrollamos con el aspirante son fundamentales. El aspirante tiene que recibir no solamente información sobre las características de la modalidad, sobre las ventajas comparativas que tiene la misma, sino también sobre la metodología. Pero nosotros hemos proporcionado ya a los aspirantes un valor agregado. Y es que además de esa información, que es muy importante para la toma de decisiones, el aspirante ha comenzado a recibir un programa sobre orientación vocacional. Porque, digamos, lo que es una debilidad que tenemos dentro del sistema educativo. Creo que muchos profesionales, después de que se han graduado y ejercen su actividad ocupacional, a veces les escuchamos decir que les hubiese gustado tener otro tipo de actividad. En el fondo, lo que están manifestando es que realmente el sistema nuestro carece de una verdadera orientación vocacional, con base en las potencialidades. Yo te pregunté también el cómo. El cómo, sí, exactamente. Sí, cómo sería. Entonces, acá lo que hacemos es, nosotros tenemos en los 62 centros regionales que están ubicados a lo largo de todo el país, tenemos un equipo de consejería. Los consejeros son actores académicos muy importantes en el acompañamiento del estudiante. Y ellos son, de alguna manera, como la puerta que le permite al estudiante, al aspirante entender lo que significa esta universidad, la idea y el concepto de universidad que se maneja. Y entonces yo me encontré con ese consejero. Ajá. ¿Y qué me dijo? El consejero, entonces... ¿Lo encontré virtualmente o presencialmente? Lo puede hacer virtualmente. ¿O presencialmente? O lo puede hacer presencialmente. Lo puede hacer virtualmente a través de un chat que tenemos preparado especialmente para atender al estudiante permanentemente durante casi las 24 horas. Está disponible para que el estudiante, el aspirante, pueda obtener información sobre los programas y sobre la universidad. Pero también lo puede hacer presencialmente. Y ahí también tenemos el equipo de consejería que da esa orientación. Allí lo que pretendemos es decirle al estudiante, mire, estudiar en esta universidad que tiene una modalidad de educación abierta y a distancia, que tiene una serie de ventajas comparativas con otro tipo de modalidades de formación, y que además tiene un valor agregado en términos también del tipo de programas que se ofrecen. Porque los programas, como decía el doctor Edgar Guillermo, son programas con mucha pertinencia social. Son programas que surgen a partir del análisis de los contextos, de las problemáticas y de las vocaciones productivas que existen en el país. Entonces, todos estos elementos se le dan al aspirante para que él pueda comprender lo que significa el modelo de universidad, por un lado, pero además el reto que él tiene como estudiante en esta universidad. Eso es fundamental porque tal vez hay algo que quisiera en este momento resaltar y que poco se menciona. Bueno, estudiar en esta modalidad, en educación abierta y a distancia, y en ambientes virtuales, no solamente obtiene, en este caso, el aspirante un beneficio, un estudiante, la orientación y el desarrollo profesional, sino que hay una serie de valores agregados que, repito, no se mencionan. Por ejemplo, el acercarse a los códigos de comunicación que se manejan en la virtualidad le permite al estudiante desarrollar niveles de pensamiento superior. Por eso, el desarrollo del pensamiento crítico, que le permite al estudiante leer de manera crítica la realidad y comprometerse con su transformación, no queda en teoría, sino que efectivamente se da en la práctica. El desarrollo de ese pensamiento crítico, a través también de ese proceso de aprendizaje autónomo, se da como un elemento característico del estudiante. Y eso hay que comunicárselo, en este caso, al aspirante, para que vea todas las bondades que trae, no solamente desde el punto de vista de formación profesional, sino otra serie de valores agregados que encuentra en la institución. Y, como lo decía, pues hay un programa, un programa de orientación vocacional, donde el aspirante encuentra, en primer lugar, una prueba en línea, donde él comienza a manifestar cuáles son sus intereses y, de alguna manera, allí como que identificamos cuáles son las potencialidades que tiene ese aspirante. Eso es analizado y esa información le permite al aspirante ya de manera mucho más documentada tomar la decisión con respecto a la universidad, pero también con respecto al programa. Y eso decía que es un valor agregado muy importante para los aspirantes. Hasta ahora me está convenciendo. Sí, doctor Leal, vamos a hacer una pausa. Ya vamos a ver en qué parte de este proceso o cómo en todo este proceso es que llega y es que entra ese papel, esa labor de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Vamos a una breve pausa, a unos mensajes institucionales. Regresamos en segundos. Envíenos sus preguntas y sugerencias en educación.desarrollo.unad.edu.co. También estamos para ustedes en arrobauniversidadunad. Ahí está el Twitter disponible. Regresamos en segundos. ¡Gracias por continuar con nosotros! En Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre este modelo educativo de la UNAD y poniéndolo en contexto, doctor Leal, llevándolo a términos más claros para cada uno de nuestros televidentes, para los unadistas y para todas aquellas personas que quieren llegar a ser parte de esta universidad. ¿En qué parte nos habíamos quedado justamente? Yo soy... Íbamos a la internacionalización. Yo soy el rector hipotéticamente estudiante. Entonces, le estamos preguntando a los vicerectores cómo me conducen a mí para ingresar a la universidad. Pero, y ahora nos lo estaba diciendo el señor vicerector, cuáles son todos esos elementos que se ponen al servicio de ese escenario de contextualización dentro de la UNAD al estudiante que llega. Ahora me gustaría saber, ingeniero Luigi, si yo tengo la preocupación por fundamentar un segundo idioma, en este caso el inglés, ¿qué me ofrece su vicerectoría en torno a ese servicio? Bueno, muy bien. La universidad ha reconocido que efectivamente uno de los elementos indispensables para poder hablar de internacionalización es el lograr superar la barrera idiomática que no es, digamos, un tema exclusivamente de Colombia, pero sí de toda Latinoamérica. Y ha ideado una serie de estrategias que se direccionan desde un dispositivo muy importante que es el Instituto Virtual de Lenguas. Un dispositivo adscrito directamente a la vicerectoría que busca desarrollar la política de formación en lengua extranjera. Y cuando hablamos de una formación en lengua extranjera se refiere no solamente al inglés sino a muchas otras lenguas que pueden desarrollar competencias competitivas para el estudiante, para el egresado de la universidad en muchísimos entornos, no solamente en la internacional sino también para el beneficio de las comunidades regionales. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la estrategia del INVIL, formulamos un programa de bilingüismo dirigido a toda la comunidad universitaria, docentes, egresados, estudiantes, funcionarios administrativos. Y en esta estrategia hemos desarrollado varios niveles de inglés dentro de los cuales el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar a través obviamente del modelo pedagógico y learning dichas competencias y lograr adquirir habilidades no solamente en una nueva forma de aprendizaje del inglés sino también de poderse comunicar e interactuar con comunidades internacionales. Y allí forma un papel protagónico el trabajo que nosotros estamos desarrollando con una Florida y la forma en que los escenarios incluso de inmersión en una segunda lengua se apoyan muchísimo en lo que nosotros estamos haciendo en los Estados Unidos. Esa estrategia viene acompañada de un escenario de cualificación complementario que también está dirigido a personas externas a la universidad y en una certificación de competencias que pueden llevar a cualquier persona que estudia con la universidad hasta un nivel B2 e incluso C1 dentro del marco común de referencia europeo que es un nivel que supera las expectativas incluso de la media nacional. En este momento los indicadores que nosotros manejamos de bilingüismo en la universidad del rendimiento académico de nuestros estudiantes nos ponen en una posición muy superior a muchas otras universidades en términos de la calificación promedio que obtienen los estudiantes de esos niveles. El porcentaje de permanencia, sobre todo en el aprendizaje de un segundo idioma suele ser muy alto, nosotros manejamos tasas superiormente bajas y desde luego también el porcentaje de promoción, qué tanto aprueban, qué porcentaje de estudiantes aprueban cada uno de los niveles. Entonces es una oportunidad muy interesante, señor rector, estudiar, aprender el idioma, un segundo idioma con la universidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación y es muy interesante que a este ejercicio se sumen no solamente la comunidad estudiantil sino también la comunidad docente, los egresados y desde luego cualquier persona que esté interesada en formarse en una segunda lengua con la universidad. Eso me parece buenísimo que la gente lo tenga muy claro, entre otras porque aparece otro elemento que me gustaría que usted nos clarificara y es el que tiene que ver con la doble titulación. ¿Cómo opera estos ejercicios de homologación? ¿Qué se está haciendo en torno a la doble titulación e inclusive a la triple titulación que es uno de los objetivos que tiene nuestra universidad? Sí, de hecho, de manera complementaria al ejercicio del bilingüismo, los currículos académicos de cada uno de los programas académicos de la universidad se están modernizando y se están convirtiendo de alguna manera a currículos internacionales, vinculando elementos de bilingüismo, vinculando docentes y cátedras extranjeras, vinculando elementos de globalización, de tal manera que los programas ya puedan tener un escenario de reconocimiento mutuo con otras universidades en el extranjero y ahí aparece entonces la figura, la posibilidad de una doble, de una triple, de una múltiple titulación. En la medida en que la universidad desarrolla nuevos acuerdos de cooperación con otras universidades que le son pares, desde luego, en su modelo académico, pedagógico y learning, desarrolla entonces un escenario de planes de equivalencias entre programas similares de la universidad y la universidad anfitriona para poder obtener a futuro dobles titulaciones. Pero estas son una sola de tantas figuras que se manejan porque la universidad puede hablar incluso de titulaciones conjuntas. Un trabajo desarrollado entre dos universidades para crear un único programa que obtenga el registro calificado en ambos países. O incluso, no necesariamente de convalidación o de doble titulación, pero sí de reconocimiento de algunos créditos para hacer un tránsito, por ejemplo, de pregrado a posgrado entre una y otra universidad. Aquí aparece nuevamente la posibilidad que nosotros tenemos con una Florida, a través de la oferta de maestrías y doctorados que tenemos en los Estados Unidos, de que un estudiante que estudia su pregrado en los Estados Unidos pueda, como opción de grado, tomar algunos créditos de maestría en los Estados Unidos con los programas de maestría que tenemos en la Florida y continuar sus estudios posgraduales. Entonces, esto todo es una figura, digamos, que va articulada a la política de internacionalización y que esperamos ya empezar a dinamizar en términos de oferta a partir del 2015. Muy bien. Sí, oiga, ¿sabe qué? Cuando uno oye hablar de la UNAD, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención y es el tema del desarrollo del emprendimiento y al mismo tiempo de esa formación de empresarios, doctor Leal. Bueno, yo creo que aquí hay una persona que nos puede aclarar muy bien este tema, que es el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, además ilustre egresado de esta universidad y que ha vivido toda la historia de la organización. Pero yo quisiera, además de eso que tú estás planteando, sobre el emprendimiento, que él también nos hablara de uno de los sistemas que no tocamos en el programa anterior, que es el sistema de educación continuada, como una alternativa también para fortalecer eso que se llama emprendimiento. Doctor, tiene la palabra. Empecemos por el final. Primero, tengo el orgullo de ser UNADista. Los egresados UNADistas llevamos el orgullo UNADista por siempre. Así lo hacemos y somos coherentes entre el proceso de formación que vivimos y lo que hacemos en el día a día. La universidad, además de toda la formación, también promueve la actualización y o capacitación de personas que pertenecen a la comunidad académica o no pertenecen a la comunidad académica a través del Sistema Nacional de Educación Continuada. Es un sistema que ofrece eventos académicos de corte y de larga duración, incluidos los diplomados, cursos libres, cursos de profundización, cursos especializados, tanto para personas de entes gubernamentales y no gubernamentales, para personas que pertenecen a una organización o para comunidades. Recientemente llevamos a cabo el diplomado en control social que nos permitió adelantar un proceso de cualificación para líderes comunitarios en 32 capitales de manera simultánea, gracias a la capilaridad que tiene que ver con la presencia simultánea en la universidad en todo el país. Pero también formamos líderes empresariales, por ejemplo, en gestión, en liderazgo, en iniciativa empresarial, en emprendimiento. Y a propósito de emprendimiento, permítanme compartirles que cuando fui estudiante de la universidad, en los inicios de la universidad, que se llamaba Unisur, ¿no, doctor Ron Hernández? Tuve la fortuna de tener a mi vicerrector académico siendo estudiante, que era el doctor Hernández. Y él promovía lo esencial del discurso para la escuela, para lo que se llamaba entonces la facultad de administración, que era el proyecto de desarrollo empresarial y tecnológico, que lo que buscaba era que el estudiante pudiera llevar ese conocimiento que había apropiado a la práctica, en la iniciativa empresarial, en la creación de unidades empresariales productivas o tecnológicas, y promoviera el emprendimiento, la creación de empresas, más no el empleo. Es decir, estábamos formando empresarios y no empleados. Hoy en día lo retomamos, gracias al nuevo concepto que ha sido impulsado en diferentes lugares del mundo, entre otros por la organización ACHOCA, que es el emprendimiento social. De hecho, el proyecto educativo de la actual Escuela de Ciencias Administrativas se denomina Emprendimiento Social desde una escuela sin fronteras, porque hemos superado las fronteras gracias a nuestro modelo pedagógico unadista y promovemos el emprendimiento social. No solamente el emprendimiento productivo, empresarial, tecnológico, sino también el emprendimiento que tenga que ver con la solución a esas problemáticas sociales. Ese es un marco de actuación para el emprendedor unadista. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales. Escríbanos, estamos para ustedes en educación.desarrollo.unad.edu.co También está a disposición nuestra página web unad.edu.co Regresamos en segundos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matrículate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Muchísimas gracias por estar ahí, por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Hablando sobre el modelo unadista, doctor Leal, y yo creo que con el programa de hoy y con los capítulos anteriores que hemos venido abordando precisamente este modelo, ha quedado claro y se ha profundizado cómo funciona realmente este modelo, cómo hace un estudiante para ingresar y además todos esos beneficios que puede llegar a obtener el estudiante unadista. Así es, Laura. Yo creo que gracias a toda la intervención de los vicerectores, que son los líderes naturales de las unidades misionales de nuestra universidad, hemos podido demostrarle a Colombia, no solamente a lo largo de estos 10 últimos años, sino durante toda nuestra existencia, una legítima coherencia entre nuestro hacer con nuestro pensar, nuestro actuar, como una universidad muy comprometida con las realidades sociales, las realidades educativas y las realidades productivas de Colombia. Un escenario que nos ha permitido también clarificar conceptualmente el hecho de ser una universidad que desarrolla educación a distancia de quinta generación, no esa educación a distancia que en algún momento se cuestionó fuertemente en el sentido de su calidad, sino que somos una organización pública que nos hemos comprometido a fondo con desarrollar innovaciones, la misma UNAD es una innovación, y emprendimiento dentro de la misma organización para poderlo propiciar también en nuestros estudiantes y en nuestros egresados. De tal manera que ese ejercicio de coherencia creo que ha quedado demostrado a lo largo de estos programas y estos capítulos que consideramos son vitales para que se nos comprenda en el actuar que tiene la organización dentro y fuera de ella. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, a nuestros televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en esta nueva oportunidad, nos veremos en la próxima semana seguramente con un nuevo tema de interés nacional. Los acompañó Laura Puente Padahui, un verdadero placer. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!